Es Vanessa. Mira, Antonio, esto es de vida o muerte. Tiene que ver con tu hija, con la primera dama. Ayúdame. Agártelo. No, me estoy bien. Estás bien drogada, chamaca. Pues, ¿qué te dieron? Hay tres lugares en Sucre donde trabajan y comercian con tubos de cero. Muy cerca del último punto donde ha estado el coche al que seguíais. No podemos entrar a un lugar así a ciegas. No sabemos cómo se ve por dentro. Es muy arriesgado. A ver, si tienen antenas, es que están conectadas a una red Wi-Fi. Así es. ¿Y entonces? Y hackeando el Wi-Fi, pues, entramos a las cámaras. Lo encontré en la parte de atrás de mi camioneta. Seguramente se le cayó el tipo que saltó al plató. La de ahí anda atrás de ustedes. Valermo, ¿y ya saben qué andas en Bolivia? ¿Qué? ¿Cómo sabe? ¿Cuándo se enteró? Pues es que aquí hubo una fuga ahí de información, pero ya está arreglado ese numerito. ¿Cómo que una fuga, Epifanio? La que está grabando es una de las niñas a las que prostituyen. Las utilizan para sacar información. Entonces el negocio del jinete negro no son las niñas. Por menos ese no es su principal negocio. Lo de él es vender información. Así se hizo informante de la DEA. Cuando pensamos que nos iban a descubrir, la gente de la DEA dejó de revisar la casa y levantó el operativo. Claro que lo levantaron, porque ellos esperaron que yo estoy acá en Bolivia. El plan de reencontrar no sigue en pie, ¿verdad? Claro que es el plan. No saben a dónde van a llegar. No saben ni siquiera si el sitio es peligroso o no. No, pues qué aventura tan emocionante aquí para el caballerito. No me quiero ir con ellos. Patrón. Plan cumplido. A mesa, despierta. Es lo que me ibas a decir de mi hija. No, 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 no. No, 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 no. Por eso estate atento y seguilo a donde sea que vaya. Bueno, pero para eso te estoy pagando. Y bien o no. Tranquilo, por el trabajo no te preocupes. Yo te cubro. Nadie va a notar tu ausencia. ¿Ok? Dale, quedo atento. ¿Y ahora qué es Sierra? Perdón por interrumpir. Hay unos señores que quieren hablar con usted. No puedes atenderlos vos. Tengo un montón de trabajo que resolver. Referimos ahora con usted personalmente, Capitán Rojas. Es importante. Agent Ernie Palermo de la DEA. ¿Mi compañero? Charlie Velásquez. ¿De la DEA? Sí. Estamos aquí con el permiso de la Interpol. Hace tiempo que no veo un agente de la DEA por acá. ¿Y qué puedo hacer por ustedes? Según la Interpol, ustedes tienen información de primera mano sobre una persona que estamos buscando. Necesitamos que nos ayuden a encontrarla. Sería bueno que pueda comer, aunque sea un poco. Le hace falta. Si llega a sentir un ligero mareo, no se preocupe. Son los efectos de la medicación. La presión estaba muy bien. ¿Alguna otra indicación aparte de la comida? Reposo en lo posible. Muy bien. Por aquí, doctor. Gracias. Espero que no se le haya pasado la mano, doctor, porque la quería calmada, no muerta. Hice todo lo que me pidió, señor presidente. La dosis que le suministré es justa para tenerla tranquila, pero sin dormirla. Me parece perfecto porque tiene muchas cosas que hacer la primera dama el día de hoy. Si me permite insistir, yo creo que la prioridad de la señora en estos momentos es hacer reposo absoluto. Doctor, no insista. La primera dama no se puede quedar hoy en la cama. Tiene muchas obligaciones. Montaño, ¿acompañas, por favor, al doctor? Claro que sí, señor. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Cualquier cosa me avisa. Sí, claro que sí. Adelante. ¿Qué pasó, compadre? Publicaron toda la información tal y como lo acordamos. Muy bien. Espero que haya sido discreto. Ya saben que en cuanto a filtrar información no hay quien me haga sombra, compadre. Oye, ¿y qué pasó? No dice nada, Iván. Esa es la cereza del pastel, compadre. Guau, qué bombonzón. La verdad hay que reconocerlo. Era un bombón. Era traidora. Se lo merecía. Y ya siempre habrá mejores, compadre. Y muchas, compadre. ¿Qué? ¿Nos vemos en la noche con Celia? Dale. Según testigos, el jefe de la oposición salió del hotel Quinta de Lagunas ubicado en la carretera hacia Cuernavaca acompañado de Vanessa Burgos, su pareja sentimental desde hace varios meses y que se desempeñaba en la oficina de prensa como periodista en la presidencia. Pero como Vanessa Burgos no era más bien amante de... ¿Claro que lo era? No estoy entendiendo nada, Susana. Esto es algo muy raro. No sabía ni siquiera que se conocían los dos. Las autoridades viales concluyeron que Antonio Alcalá conducía a gran velocidad. Perdió el control del vehículo. Vanessa Alcalá, la sangre prometida. No sé, Antonio. No me parece prudente que lo hayas. Se me hace muy raro que surja una reunión así, de último momento. A mí también me parece raro, pero se trata de mi hija. ¿Qué quieres que haga? ¿No le puedes poner a que le pase algo? Cuídate, por favor. Manténme informado. Sí, claro. Mira, Garrido. Mi hija tiene mucho miedo. Está muy desolada. Yo, la verdad, estoy perdiendo el tiempo siguiendo el juego de los de la DEA. Y gracias a que ustedes contactaron a Interpol por lo de pasaporte, supimos dar la captura de Teresa Mendoza, que a todo esto es un hombre real. Bueno, en el sentido estricto no fue una captura, fue solo un interrogatorio. Pero nunca sospechó de ella. Claro, por eso la trajimos. Pero bueno, cuando llegó la documentación expedida por el mismo consulado de México, no había por qué dudar. En el tiroteo que estaban investigando, ¿no había nadie más implicado? Sí, sí. Rogelio Tejada, contrabandista, trabaja para Abel Quispe. Abel... Quispe, Quispe. ¿Quispe? Un minero que hemos estado investigando hace tiempo. Pero a ver, dígame, no veo qué relación tiene él o Tejada con esa mujer. Bueno, al menos saben a qué vino a Bolivia. Sí, está buscando un antiguo informante de la DEA. ¿Un informante? ¿Y qué tipo de informante? Uno que desapareció hace 10 años, pero aparentemente ahora está operando aquí, en Bolivia. Entiendo. ¿Y cuál es el plan? Por el momento vamos a analizar la información que ustedes tienen. Interpol está trabajando también en ello. Si necesitan un espacio, está vacía, ahí está libre la sala de reuniones y por nosotros no creo que haya problema, ¿no, Capitán? ¿No? ¿Capitán? Claro. Pueden instalarse. Gracias, Capitán. Los llevo. Me llevo prestada su pluma. Freddy. ¿Aló? Ay, por favor, dime qué tienes noticias. Más de las que quisiera, pero primero dime cómo te fue con el perro. Uf, la verdad es que lo encontré muy asustado, pero creo que logré tranquilizarlo un poco. Bueno, eso nos conviene. Por aquí las cosas se están complicando más de la cuenta. Ay, no, por favor, no me digas eso más. Llegaron dos agentes especiales de la DEA buscando a la mexicana. Resultó ser una prófuga. ¿Una prófuga? ¿Qué está haciendo aquí? Está buscando un antiguo informante de la DEA. ¿Los de la DEA? No entiendo. ¿Por qué después de tantos años? Y además, ¿Celia qué tiene que ver con esto? Lo mismo me pregunto yo. Pero creo que lo mejor es largarnos cuanto antes, antes de que todo esto explote y nos perjudique. Abel ya salió de Potosí. Mi hombre quedó en informarme apenas sepa dónde va. Bueno, por lo menos algo está funcionando. Y bien tenga la información de dónde se detuvo, te aviso para que te largues de ahí, ¿ok? Espera, ¿y el perro? El perro, bueno, la mexicana casi lo agarra. Que lo agarre. Ella o la DEA. Realmente no es nuestro problema. Pero Freddy, yo no puedo... nosotros nos concentramos en el oro, ¿ok? Un perro que se la zarabele como pueda. Y no se te ocurra decirle que lo tienen en la mira. Ay, chiquita, tal como me la recetó el doctor. ¿Qué? Mira. Ay, yo a esa turista así le ando dando un recorrido por Culiacán, ¿eh? Che, ¿qué te pasa? Oye, ay... Estamos de paseo. Oye, te tengo una propuesta. hoy en la noche, tú y yo, en la camioneta, cuando todos se duermen, le ponemos Jorge al niño. Sin cámaras, ahora sí, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué dices? Ahora no, déjate de tontería. Oye, 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 ¿tú nunca te has negado una acosadita conmigo? ¿Qué pasó? Siempre hay una primera vez, ¿no? Oye, no, ya me estás asustando. Dime la neta. ¿Qué? ¿Ya no te gusta o qué? Son ellos. Dime, Teresa. Déjame fijar. Sí, ahora. Son cuatro, ¿verdad? Vale, ahora te llamo. Oye, oye, oye. A ver, Batman, usa tu intuición. ¿A cuál le caemos? Pues, al que viene con su celular, ¿no? A eso mismo pensaba yo. Vale. Oye, pero, ¿y en la noche qué? Sheila. ¿Ahora o nunca? Dame, papá. Vas con todo, mija, yo voy a irse atrás de ti. Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Qué tal, señores? Perdonen que les interrumpa, pero es que tengo una discusión aquí con mi primo. ¿Primo? Sí, primo, siéntate. Pues, es que él dice que ustedes no son de aquí. Claro que son de aquí. ¿Ves? Ya se lo decía yo. Ah, no, pues no sabía. Pues verá, entonces me van a poder ayudar. Resulta que nos hemos perdido. Pues, como buenos turistas que somos, nos hemos puesto a caminar, a caminar, a caminar y estábamos por aquí y ahora resulta que estamos, yo no sé, por aquí, ¿no? No sé. Pues mire, con mucho gusto le puedo ayudar, pero tiene el mapa al revés. Uy, ay, qué tonta. Claro, así me he perdido. Pues mira, nosotros tenemos que llegar al centro de Sucre. Al centro de Sucre. Está un poquito lejos, pero mire, usted está aquí. Tiene que llegar hasta acá y coger el micro. Ajá, ay, el micro. Qué acento tan bonito que tiene. El suyo también es bien bonito. Claro, bueno, normal. Es que yo soy andaluza, ¿sabes? Y eso es como ser española, pero el doble de bueno. Ah, ¿y él? ¿Qué pasó, compa? ¿Qué me viste en las patas chuegas o que no? Yo soy pura Sinaloa, compa. Cierro, pariente. Bueno, pues ya sabemos. Primo, ¿dónde vamos? Lo que más me gusta a mí de Bolivia, los bolivianos. Gracias. Está en chile, ¿no? Venga. Y si así la... Primo. Antonio Alcalá está muerto por culpa de ustedes. Espero que lo tenga claro. Además, no sé por qué no están llamando. Porque supongo no es para darme el sentido pésame. Sí, general, la noticia nos golpeó duro. Pero aclaro, Alcalá nos buscó a nosotros. Él ya había empezado la conspiración contra Vargas. Sí, pero de ustedes fue la fabulosa idea de presionar a la tal Vanessa. Era obvio que esa mujer no servía para ese trabajo. Y me imagino que está tomando precauciones, general. Puede que esté en peligro también. Pues como no sé a través de ustedes. Porque de mí no hay cómo sospechar. Yo nunca hablé con Vanessa, el jefe de seguridad del museo donde me veía con Antonio. Es un ex militar. Leal a mí. Bueno, entonces doblemos la página y continuamos con lo que sigue. ¿En lo que sigue? No. Aquí no sigue nada. No, general, nosotros podemos ayudarlo. Por favor, escúcheme. Yo no soy Antonio. Yo no creo en promesas. Nosotros podemos... Nosotros nada. El día que ustedes me demuestren con hechos que están haciendo algo por tumbar a Epifanio Vargas, ese día me hablan. Antes no. No. I guess he didn't take well. No, he didn't take it well. Sorry. Don't worry. I know he's a tough guy. Perdón por interrumpir. Encontré algo que creo que les puede interesar. Es una pista que nos puede llevar tal vez a la tal Teresa Mendoza. Pues si te gustó, yo que tú le daba un like y me suscribía ahorita para poder ver más cosas de La Reina del Sur que no vas a ver en otra parte. Suscríbete ya. ¡Gracias!